Amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial. Este tutorial va a ser un poco especial, va a ser un poco distinto. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido, pero entendible posible. ¿Por qué? Porque considero que esta canción es para un nivel medio avanzado. Entonces no me voy a poner a explicar cada uno de los trastes y cómo estoy haciendo la digitación acá, solamente en momentos muy, muy específicos, ¿ok? De todas maneras, la partitura y tablatura va a estar aquí abajo todo el tiempo para que lo puedan checar más a detalle. Esta canción está basada sobre cuatro acordes. Nosotros en esos cuatro acordes al principio vamos a hacer las tónicas. En el principio es muy sencillo, son puros dieciséisavos sobre fa sostenido, después sube la octava, después nos vamos a do sostenido, después un mi y después un si. ¿Ok? Después de eso, en el último pulso del compás de sí, vamos a hacer esta figura que es con la que empieza el groove. Ok, la voy a tocar lento. Ahí la cuerda al aire, ¿no? Ok, y después hacemos un tritono acá y lo resolvemos. La cuarta, esta figura, estoy viendo varios covers y tutoriales, no muchos la hacen. Creo yo que sí está en la grabación original, al menos es lo que yo escucho, ¿ok? El tritono lo resuelve. Después la siguiente figura es esta. Es como la penta de fa sostenido menor aquí todo el tiempo. Ok, entonces la siguiente figura. Sencillo, ¿no? Y después... Y descansamos en el sol sostenido. Voy a tocar lenta esa. Aquí estoy utilizando estos dos dedos, ¿ok? Todo el tiempo. No utilizo el dedo anular y el uno porque es abrir más la mano. Y el meñique se queda flotando, entonces no hay necesidad. La siguiente figura es esta. Ok. Todo el tiempo es penta. Aquí todo el tiempo es la penta de fa sostenido menor. Después vamos a hacer esto. Una aproximación cromática de re a mi. Estoy utilizando el uno, dos y tres. Y después estiramos con el cuatro. Y regresamos al uno. Y después esta figura. Ok. Después esta figura, Joe Dart, el bajista de Wolfpack, la toca así. Creo, ¿no? Empezando acá. Yo prefiero tocarla en el traste nueve de la tercera cuerda. Porque creo que así me queda más cómodo este slide hacia la siguiente nota. Ok. Entonces toda esa figura con el click. Siguiente. Ok. Aquí estoy usando el meñique. Porque después en el sí voy a hacer esto. Ok. Entonces prefiero quedarme acomodado en lugar de hacer esto. Ese cambio de dedos ahí es incómodo. Entonces. Ahí metí unas notas muertas para acentuar dónde cae cada una de esas notas. Aquí la siguiente figura va a ser un poco, este, no difícil. Pero hay que tener en cuenta cuándo hacer el cambio de posición. Ok. La voy a tocar lento. Cambio. Ahí volví a cambiar. Ok. Hice nomás estas dos. Y volví a cambiar. Regresé con el dedo uno. Cambio. 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 Aquí hago un slide. No sé si Joe Dart lo toca así. Pero yo prefiero hacerlo así. Do. Sostenido. Aquí hacemos como una aproximación. Y después hacemos una figura similar a la segunda figura que hicimos. Nomás que ahora nos vamos a ir, en lugar de descansar en sol, hasta mi. Ese mi dura muy poco. Es un, dos, tres, cuatro. Y se corta. Y después nos vamos a ir, vamos a irnos ascendiendo desde el mi. Los voy a tocar y se los explico. Ok. Cambio. Y ahí termina el tema. Voy a tocar toda esa parte muy, muy lento. Ok. 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 Creo que está bastante sencillo de ver qué es lo que estoy haciendo aquí. Si no, está la tablatura aquí abajo. Después de ahí se repite el tema. De hecho, esto. Es el inicio del tema. Pero con una digitación un poco distinta. Y hay una nota o dos que varían en esa parte. Pero eso es lo que yo escucho. Creo que es de esa forma. Ok. Después de eso se vuelve a repetir el tema. Y después nos vamos a ir con la parte que creo yo que es la parte más libre de la pieza. Ahí estamos haciendo lo mismo que en la intro. Pero de repente Joe Dart mete unos arreglos sobre los acordes. La verdad, esos arreglos yo no me los sé. Porque ahí preferí en el cover que grabé, preferí hacer algo mío. Algo que se me fuera a ocurrir a mí. Entonces lo que pueden hacer ahí es empezar a hacer arreglos sobre la penta de fa sostenido menor. Por ejemplo, voy a hacer el groove. Voy a tocar sobre esos acordes. Lo voy a hacer más lento. Y voy a empezar a hacer algunas figuras sobre la penta de fa sostenido menor. Ok. Un, dos, tres, cuatro. Cualquier cosa, ¿no? Ahí lo que estoy haciendo es simplemente la penta de fa sostenido menor. El primer compás toco puros dieciséisavos sobre la nota del acorde. Y después trato de meter algo funky que me guste. Que se mantenga sobre la rítmica de dieciséisavos. Trato de no quedarme. O sea, si empiezo a pausarlo mucho. Por ejemplo. O sea, como que sí suena. Pero no mantiene. Es eso que distingue a la canción, creo yo. Que son los dieciséisavos siempre atacando y siempre muy estables. Ok. Entonces, este, consejos que les puedo dar. Los dieciséisavos. Traten de estar practicando muchísimo. Es muy, muy importante con el metrónomo. Acentuar. Y estar todo el tiempo practicando eso. Si no les sale tan rápido, háganlo lento. En serio, es mejor estarlo tocando así. Que estarlo tocando a este tiempo. Y que de repente les salga algo como esto. Voy a intentar salirme del groove. Tres, cuatro. O sea, ahí se escucha torpe. Se escucha bastante torpe. Entonces, no les va a servir de nada forzarse la velocidad al principio. Ok. Hay que practicarlo muy, muy, muy lento primero. Y las digitaciones. Son digitaciones. Algunas un poco fuera de lo común. Si estamos acostumbrados a tocar líneas de bajo sin tanto movimiento. Sobre todo. Toda esa figura. A mí me costó trabajo. Entonces, hay que practicarla bastante. La del principio también. Darle la articulación. Que lleva. Ok. Entonces, pues eso es todo por el tutorial. Espero de verdad que les sirva. Honestamente, a mí no me sale al 100% la canción. Aquí les voy a dejar el cover que hice. Para que lo chequen. Si les gustó, denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Y es todo. Si tienen más peticiones. Si tienen otra canción de estas que quieren que explique. ¿Qué? Redes sociales también. Las iba a decir ahorita en un minuto. Pero bueno. Ya las dijo Mau. Ahí están las redes sociales. Tenemos Instagram para que nos sigan. El Facebook también está por ahí un poco abandonado. Pero también de repente subimos cosas. Y contestamos en Instagram. Y contestamos en Facebook. Iván, Mauricio y yo. Entonces, para que nos escriban por ahí. Y pues es todo. Esperemos que algún día de estos. Fender. Nos patrocinen. Gracias. Seres de luz. Gracias. 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 Gracias.